¿Quieres tener a Jesús en tu vida? ¿Quieres tener a Jesús en nuestra vida? ¿Podemos tener a un Jesús despierto o a un Jesús dormido? Fíjense que se nos cuenta en el Evangelio de este día, Marcos 4, 35-41, que los discípulos se llevaron a Jesús en su barca. Y en un momento Jesús está dormido y en otro momento Jesús está despierto. Cuando está despierto las aguas se calman, la tempestad se apaga. Cuando está dormido viene la tempestad. ¿Cómo quieres tú a Jesús en la barca de tu vida? ¿Despierto o dormido? Tener a Jesús dormido en nuestra vida es aceptarlo en nuestra vida, es permitirle que nos acompañe, pero que no estorbe. Que esté en la popa de tu barca, así como estaba dormido en la barca de los discípulos. Es decir, que esté ahí, pero como ausente. No que dirija, sino que esté ausente, que duerma. Que no se implique o que no me complique la vida. Eso es incluir a un Jesús dormido en mi barca. Que no se meta conmigo. Que no destruya mis planes. Que no me acuse, que no me complique. Que no me recuerde esas cosas que hago mal. A muchos nos gustaría que Jesús nos acompañe, pero a un Jesús dormido. Que no nos reclame, que no nos haga ver cuando nos equivocamos. La diferencia está cuando permitimos que Jesús nos acompañe despierto. Es decir, no de pasajero, no de agregado, sino como el piloto de tu vida, el piloto de tu barca. Es decir, que se involucre en tus tormentas, que se involucre en tus tempestades. Que te aconseje, que te regañe, que te corrija cuando sea necesario. Eso es tener a un Jesús despierto en tu vida. Es decir, no tenerlo como un plan B, cuando todo falle, sino más bien como el capitán de nuestro barco. Cuidado con querer a un Jesús dormido en nuestra vida. Elijamos siempre a Jesús que nos acompañe, pero un Jesús que vaya de piloto, no de pasajero. Un Jesús que vaya despierto, no dormido en nuestra barca. Porque cuando va dormido, las tempestades nos atacan. Las tormentas arrecian. Pero cuando Él está despierto en nuestra vida, nos hace ver los errores. Nos hace ver que quizás vamos por un mal rumbo, pero ahí Él calma las tempestades. Nos ayuda a cruzar esa tormenta de su mano. Y estando en sus manos, no nos podemos hundir. Invitemos a Jesús en nuestra vida, pero invitémosle despierto. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se les olvide de rezar por mí. Soy el Padre Santo.